Hey, yeah, yeah, oh, 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 yeah, 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 yeah. Que me amas y que no hay más, que como yo, ninguno en la vida tú puedes encontrar. Hey, yeah, 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 que en mi vida siempre estarás. Que tiene un sentimiento que nadie lo puede cambiar. Me enamora que siempre mientes, todos saben que mientes, mientes. En la vida tú siempre mientes, siempre voy a encontrar. Mil palabras que siempre mienten, mil historias que siempre mienten. Y tú siempre me la desmientes, siempre voy a encontrar. Mil mentiras. Y tú siempre mientes. Yeah, 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 yeah. Siempre mientes, oh, 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 oh. Tu amor, ¿qué quieres dame hoy? Si solo sabes decir mentira Tú mientes hasta cuando respiras No sé por qué no me marcho hoy Y no paro de retenerte Todos dicen que me despiertes Y aunque sé que todo es mentira Me dicen uno y sé que hay dos Sin marcharme es lo mejor Simplemente pedirle adiós Siempre quiero pero no puedo Siempre es difícil decir adiós Sin marcharme es lo mejor Simplemente decirle adiós Pero no puedo porque Me enamora que siempre mientes Todos saben que mientes, mientes En la vida tú siempre mientes Siempre voy a encontrar Mil palabras que siempre mienten Mil historias que siempre mienten Y tú siempre me la desmientes Siempre voy a encontrar Mil mentiras, ay Mentiras, ay, mentiras, ay Puro Caribe amor Bebé, me encanta escuchar la mentira Cuando ya sé toda la verdad Me enamora que siempre mienten Me enamora que siempre mientes Todos saben que mientes, mientes En la vida tú siempre mientes Siempre voy a encontrar Mil palabras que siempre mienten Mil historias que siempre mienten Mil historias que siempre mienten Mil historias que siempre mienten Y tú siempre me la desmientes Siempre voy a encontrar Mil mentiras, ay, mentiras, ay, mentiras, ay Puro Caribe amor ¿Quién gustar bebé, 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 baby? Siempre M claimedace, vuelve a encontrar Mil mentiras, ay, mentiras, ay, mentiras, ay, mentiras, D.A. Juan, ay, mentiras, ay nunca más, ay I'm muda hasta allá, ay, mentiras, ay, mentiras, ay Bit FUCA music Bita mal día, ay, mentiras, ay, mentiras, ay! Gracias por ver el video.